E, elefante, empieza con la sílaba, mochila, empieza con la sílaba, mochila, un fuerte aplauso para ellos. Tenemos distintas estrategias, una de ellas por ejemplo es en párvulo, donde trabaja el fonaudiólogo, donde está brindándole apoyos a todo el curso y trabaja aproximadamente 40, 45 minutos y planifican y trabajan con todos los alumnos, no solamente con los que tienen necesidad educativa especial. Estoy implementando un taller en conjunto con la educadora de párvulo y la educadora diferencial que apoya en sala. Se trabajan los cuatro kinders que contamos en nuestra escuela. Lo que hacemos nosotros en la escuela es hacer 20 sesiones en 6 unidades y lo que buscamos es que el niño logre crear esta habilidad de la conciencia fonológica. para que haga un posible curso, un primero básico, con el apoyo de la profesora y su metodología, el niño pueda adquirir la lectura y la escritura de mejor manera.